Viernes Todavía en Cali y vivo Vamos para un panel Este es Lila Casa Tercer día Son barrios parecidos al de nosotros Para ver el 20 de julio, ¿no? ¿Cierto? Son lindos los desórdenes Sin inquietudes y queremos conversar Confrontar, debatir Si existe, pues, un bacano Si no existe, pues, bueno, interesante Estamos saliendo de Los cestos de los Carvajal Como las casonas Vamos para dar una vuelta A El distrito Esta vez sin la policía Vamos a salir en el renegado Ron, nadie me compares Ah, no, Ron, no Nadie me compares Se llama A dar la vuelta El distrito ¿Viste que hemos llegado? Ven, chica, ahí se va a llegar Chau No 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 Esto, es que, ¿como estamos llamados por acá? No... No sé dónde llegamos ¿Dónde llegamos? ¿Dónde estamos? Entonces, la venta ¿Y esto? las chicas ya están conectadas con los niños y dos que la gente allá no pagaba servicios la gente ya no pagaba arrendo desde acá les dan estas casas con unas cuotas para pagarlas son de ellos y pues también tienen un recibo de servicios que algunos no han podido cancelar gente reubicada en casa de interés social en cajitas de fósforos y tiene muchas problemáticas aquí se supone que está la plata las caletas de chupeta y eso es lo que hace la gente cuando les da su casita la ponen a funcionar la hacen digna la hacen rentable está jugando en la casa oiga doble y ese es el patio una casa que tiene de grandor lo que nosotros tenemos de grupo tres años acá viviendo y ya puso negocio por lo menos tienen que hacer sus necesidades más grandes Francisco Esperanza también educación sexual, la convivencia, muchas cosas mitos, leyendas, costumbres, la cultura negra como este es uno de los centros que dice somos pacíficos que va a ser la sede acá entonces uno de los principales es rescatar lo nuestro, lo autor con nuestras costumbres, lo que hay enidad es un trabajo nuevo pero con los muchachos que ha habido poco a poco comentando entonces es uno de los alumnos buenos que está dibujando no dibujaba nada, ya está dibujando bien ya le están un poco también a la música del pacífico ¿y usted también enseña música? sí, nosotros también, pero la que más canta es la mujer que ella sí canta lo que es chihuahua, arrullo que es costumbre de pacífico, las comidas sí, es para grabarme, para yo verlo bueno, yo se lo muestro para usted llevarlo y no beber hagamos las dos, yo te lo muestro y me lo llevo ¿listo? ¿cómo te llamas o per se? Aura 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 Granado nos contaron que cantabas arrullo y cosas del pacífico ¿me regalas un poquitico? un pedacito un pedacito ¿cuál será? la que más le guste pues yo, yo tengo uno que saqué yo en mi mente que se lo tengo se lo saqué a la hermana Alba Estela Alba Estela sí y dice así el jugo del chontaduro el jugo del chontaduro muy rico con borojón muy rico con borojón pero me siento orgullosa pero me siento orgullosa porque vienes del chocón porque vienes del chocón ay mi chontaduro ay mi borojón y ahí va y va y para allá jajaja 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 ¿quién más? estamos entrando a donde? eso es que bañadito bañadito esta la hermana Alba Estela la hermana Alba Estela ya no la hermana Alba Estela No, 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 no. Muchas gracias. Seguimos por acá. Estos valladitos. Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Yurlay? Chao. Chao. ¿Y eso tiene energía? Sí. Ahí. Acá hay todo el chiste que no se paga. No pasa nada por aquí. De valladitos. La gente normalmente la reubican de estos sectores allá a Potrero, donde fuimos. ¿Y aquí el peligro cuál es? Pues, ¿por qué la reubican? ¿Qué pasa acá? Por las condiciones en que viene la gente. Esto aquí no ha aceptado. ¿Eso no es legal? Pero si se ve linda. Ella sí, toda picada. Dígale, ¿puedes? ¿Por qué? Esto aquí no ha aceptado. ¿Y por qué no ha aceptado? ¿Y por qué la gente viene a vivir acá? Pues, eso acá lo invaden así. Llega la policía y les toma su casa. Y vuelven y les invaden. Y vuelven y las tumban. Hasta que últimamente la policía ya se cansa y ahora sí. ¿Y a la policía ya? Sí, ya. Se descarta, está tomando las casas. Y ya como dejé ahí, ya después llega el alcalde y supuestamente venía a ver eso acá. Y ahora ella nos quiere reubicar. Pero ahorita que como hay 300 años, no estoy aquí mismo. Claro, ya llevo 22 años viviendo aquí. ¿Y cuántos tienes de vida? 24. Llegué a los dos años. ¿Y a dónde vienes? En Alomito. Valladito. ¿Y antes vivías dónde? No, me llamo por Ayuchía. Por el barrio Patecuy. ¿Y tu mamá a dónde viene y tu papá? Mi mamá viene de Buenaventura. Papá viene de Buenaventura. Papá sí. Se pierden. Estamos dando un paseo por el distrito. ¿Qué llama? Gordito. Gordito. Miren. Gordito. Venga, para acá, venga. Gordito. ¿Está comprando? Chicharrón. ¿Chicharrón? ¿Cuál es el chicharrón? ¿Esto que vemos ahí? Sí. ¿1,500 de chicharrón? Hola. Vamos a ver. Yo estoy volviendo a hablar, mamá. Voy a vender la luz. ¿Y con la luz qué? ¿Los calientas? Sí, con la luz calienta. Estaban calientísimos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María Murillo. María Murillo. Y vendés pedacitos o porciones en cuánto? Chicharrón, mazamorra. ¿500? ¿Cuánto vale? ¿Majamorra? Sí. El chicharrón vale 200. ¿200 pesos? Súper. Gracias, María. Brisas de comuneros. Ay, me da más cuenta para qué, venga. ¿Cómo están? Bien. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo se llama ese juego? ¿A qué están jugando? Abre y sierra. ¿A qué? Abre y sierra. Muéstrame cómo se juega. ¿Cómo es que juega? Esta es la de quién? Es la mía. ¿Tiene que decir? No. Bajito. Se la van poniendo más bajito, más ancho, más corto. ¿Qué te tocó? ¿Pierde esta niña? No le hice sal. Esto es puro juego de niñas. Si lo recuerdo. No, acá nos dice así. Esto se juega así dos más. No, acá nos dice así dos más. Un pie, sí. Un pie. Un pie. Sí. Ve a seguir. Ah, sí. Se llama La Nueva Haití. La Nueva Haití. ¿Cierto? Es la preciosa. Mira, acá yo te desocupado. Todavía hay espacio para seguir. ¿Me lo hago acá? Para que aprovechen. Hola, ¿cómo estás? Bien, cabrón. Acá fue un video. Vaya, pues. Me cuenta que ven. La vela. La vela. Finalmente es el show. Estos son los chicharrones que compramos en 500. Estos son los chicharrones que compramos en 500. Y la familia muy estrecho en 24 metros cuadrados que es lo que le paga cada uno. Entonces, pues, estamos esperando que haya una solución a pez y nos dicen, vea, debemos de pronto ampliarle un metro más para que la gente pueda estar más cómodo. O de pronto, pues, no podemos hacer nada hasta que no nos den esa oportunidad de la gente querer ampliarse un poco a poquito. Pero lo más probable es que lo lleven para Potrero. ¿Cómo se llama eso por acá? ¿Cómo se llama eso por acá? La colonia Lanillense. Es un asentamiento de Mojica. El barro Mojica.